...el ciclo de conferencias magistrales en el escenario principal del día de hoy, el último día de actividades de contenido para Campus Party 2013. Es un honor para nosotros tener a la gente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que nos van a hablar sobre el valor de registrar. Muchos de nosotros hacemos proyectos todos los días, y es básico y fundamental que los tengamos registrados, ya van a ver por qué. Les presento a Miguel Ángel Margaín, los recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hablar que el valor de registrar las ideas, muchísimas gracias. También los que nos están viendo en el streaming por allá, muchísimas gracias. Y antes que nada, pues vamos a presentar qué es el INPI, qué hacemos en el INPI, y con un video que los va a poder despertar a todos los que están, y que les pueda decir que vengan para acá. Por favor. ¡Gracias! 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 Ahora, nos estamos hablando de las economías, qué es la economía, los intangibles, como ustedes lo vieron, en los años 50, el 50% de los activos de una empresa correspondían a sus instalaciones físicas, a los bienes tangibles, a lo que podemos tocar ver. Pero ahora, tenemos que el 80% de los activos de una empresa son los intangibles. ¿Y qué son esos intangibles? Son los derechos de propiedad intelectual. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Ahorita los vamos a ver. Pero, estábamos viendo la creatividad en el video, creatividad, innovación. Pues esta creatividad e innovación se protege. Los frutos de la creatividad, los frutos de la innovación, es lo que nosotros nos encargamos de proteger en el INPI. Todas esas materialización de las ideas, las ideas no se protegen, pero la materialización de ellas, cuando se hacen externas las ideas, ahí se pueden proteger de diversas maneras. Y es lo que nos encargamos en el INPI. Somos la autoridad encargada de manejar el sistema de propiedad industrial en este país. Como hay otros países. Como hay otros países. ¿Qué tenemos? La innovación, aquí se habla de innovación. Hemos estado oyendo la innovación, la política del presidente Peña, del secretario Bojardo en Economía. Nos han dicho desde el primero de diciembre, innovación, innovación, innovación. No ha habido semana en que no hablemos de innovación en este país. Bueno, pues la innovación se protege. ¿Sí? Los frutos de esa innovación. ¿Cómo? A través de invenciones. ¿Sí? Desde lo más alto, la innovación creativa, crear algo nuevo, que son las patentes. O la innovación adaptativa, que es de lo que ya se conoce, adaptarlo para un mejor uso. Como los modelos de utilidad, los diseños industriales. También, ¿qué protegemos en el INPI? Los esquemas de trazado de circuitos integrados. Todos los chips, todo lo que están viendo por allá. Todos esos caminitos de cobre, que ustedes lo entienden mejor que yo, porque ustedes son técnicos en la materia. Ajá. Eso también se protege. Protegemos también los secretos industriales. Los defendemos. Los secretos industriales, ahorita vamos a ir viendo cada una de estas figuras, no se registran. Porque al momento de registrarse, ya no serían secretos. ¿Sí? Cuando el INPI es un registro público, donde podemos ir a consultar toda la tecnología que hay protegida en el país, la pueden consultar en el INPI. ¿Qué? Y luego tenemos los signos distintivos. Las marcas. Estamos rodeados de marcas aquí. ¿Sí? Las marcas, los avisos comerciales. ¿Sí? Los avisos comerciales. A que no puedes comer solo una. El Banco Fuerte de México. ¿Sí? Esos son avisos comerciales. Los nombres comerciales. Y, como lo vimos, las denominaciones de origen. ¿Sí? Esto es la propiedad industrial. Los derechos. La otra parte de la propiedad intelectual son los derechos de autor. El INPI no se encarga de los derechos de autor. Tenemos otra autoridad encargada, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, donde ustedes van a ir a proteger todas esas obras creativas que tienden más a lo estético, a la creatividad, pero que también tienen un valor económico. ¿Sí? Si nos encargamos una vez, si hay una violación a los derechos de autor, nosotros nos encargamos de atender esa infracción administrativa. Y luego, junto con la Procuraduría General de la República, atacamos el cáncer de la propiedad intelectual, que es la piratería. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. La innovación se traduce, rinde frutos. ¿Sí? Este círculo virtuoso que tenemos. Vamos primero. Todo se traduce en una cuestión económica. ¿Sí? Tenemos la investigación. ¿Qué es la investigación? Es meterle dinero para generar conocimiento. Para generar ese conocimiento. La innovación es poner ese conocimiento para que me rinda frutos. Para que me rinda frutos económicos que otra vez me lleven a la investigación. ¿Ok? Entonces, en eso estamos. ¿Sí? Con autoridades como el CONACYT trabajamos de la mano que fomenten la investigación. Que fomenten esa innovación generando ese conocimiento. ¿Sí? Nosotros ese conocimiento para efectivamente ser una economía de conocimiento que esté protegido. Si los frutos de la innovación y la creatividad no están protegidos, no habrá manera de que alguien quiera licenciarlos o quiera tener la licencia de ellos si no están protegidos. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual cuando yo doy clase a mis alumnos de licenciatura. Más o menos de la edad de ustedes. ¿Sí? Les digo, es como el anillo de la película. Es my precious, my precious. Eso es lo que me va a dar el poder. El que me va a hacer que mis ideas me hagan mejor que otro y que me den esa protección. Ese ser competitivo, hablamos de competitividad, para ser competitivo en el mercado. Eso es lo que me da la propiedad industrial. Ese my precious, my precious. Ahora, si yo quiero te lo presto y te comparto. Ajá. Pero no se vale usar el poder del anillo sin mi autorización. Y ahí es donde está el cáncer al cual nos vamos a referir. No sé si esto es, ¿qué es la propiedad intelectual? Es todo eso que yo luché por el anillo, protegí el anillo, me dieron mi anillo, entonces ahora sí lo ejerzo para ser competitivo. ¿Por qué? Porque es cuestión de ser humano, tratar, o sea, es querer ser, querer ser creativo. Y en ese momento, pues yo estoy convirtiendo y todo. Para generar una competitividad y un crecimiento económico, que es a lo que tendemos nosotros. El presidente con los cinco ejes rectores, un México próspero, que es el que nos toca a nosotros en el INPI. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el mayor objetivo de este año? De este sexenio, perdón. Es sacar el mayor potencial de este país. De todos y cada uno de ustedes como mexicanos, como yo como mexicano, es sacar el mayor potencial. A ustedes les toca ser creativos. Ustedes son los creativos, ustedes son los innovadores. Entonces, a mí me toca sacar el mayor potencial de este país y a todos los del INPI, a través de proteger esos frutos de innovación. Entonces, ustedes nos los presentan, se analizan y se otorgará el anillo para que se pueda ejercer esa competitividad, para que puedan ser más competitivos, generar crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, otra vez, a la investigación y ser una economía del conocimiento. Una economía del conocimiento protegido. ¿Y saben qué? Somos la única tienda del pueblo que protege ese conocimiento. O con el indautor, con los derechos de autor. Pero en cuanto a son invenciones, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nosotros somos los que nos encargamos y somos los únicos. Los únicos a los que pueden acceder. ¿Por qué? Por disposición expresa de la ley. Entonces, tenemos esta propiedad intelectual. Vámonos. Ya les había comentado que tenemos los derechos de autor. Los derechos de autor, se encarga el Instituto Nacional del Derecho de Autor, una autoridad federal, al igual que el INPI, donde se protegen obras literarias, musicales, con o sin letra, las obras de teatro, los programas de televisión. Tenemos también las obras arquitectónicas. También tenemos las obras fotográficas, la imagen de las personas, se protege. Y de ahí es eso, o también los derechos conexos. ¿Cuáles son estos derechos conexos? Bueno, todos aquellos que dependen de un derecho de autor, pero que también son derechos. Tenemos los derechos de radiodifusión, los derechos de ediciones de obras literarias, de libros, la producción de fonogramas, la actuación, la ejecución. Eso se protege. Entonces, cuando nosotros vamos a un concierto, vamos a decir, de Luis Miguel, pues tenemos varios derechos de autor ahí involucrados. ¿Qué es? Pues la música, la obra musical. Puede ser que uno, una persona sea el autor de la letra, otro sea de la música, o que sea uno de los mismos. Pero al momento que canta Luis Miguel, pues también tiene unos arreglistas, una banda que ejecuta, que le da el arreglo. Por eso dicen, no sé, como ustedes han visto, letra y música de tal persona, arreglos de tal persona, y interpreta tal persona. Pues ahí tenemos varios derechos de autor, varios derechos de autor que pueden ser, y varios derechos conexos. Porque la arreglista también tiene derecho a la manera en que está ejecutando esa obra musical. Y por supuesto, Luis Miguel va a tener los derechos de ejecutante de la música. Entonces, ahí tenemos varios. Y también podemos tener las marcas. Luis Miguel puede ser una marca, y es una marca arreglistada. Y también tenemos, vamos a decir que sea en el Auditorio Nacional, pues también que ese momento, ese concierto vaya a ser difundido a través de programa de televisión, o que se vaya a grabar, para después incluirlo o venderlo como CD, como un video del concierto, que ese precisamente ese día que yo fui al concierto, pues van a estar ahí. Entonces, ya tenemos los derechos conexos de la productora del videograma. Y también, si es una compañía televisora que lo va a difundir, pues también los derechos de radiodifusión. Esos son los derechos. Pero ven como de una idea, como de algo creativo, pueden surgir muchísimas cosas. Y por supuesto, todo esto va a traer una remuneración económica. O sea, va a haber algo económico. Siempre todo esto. Tenemos, esa es la parte de los derechos de autor. Le tocan al linda autor. También hay una figura que se llama Reservas de Uso Exclusivo. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son? Ustedes lo habrán de oído. Es los personajes. Los personajes, las características físicas, psicológicas, de vestido de los personajes. Tenemos varios personajes, como el Chavo del Ocho. Es, aunque yo lo... La voz, o sea, cómo se puede distinguir a un personaje. Esas son reservas de derechos de autor. Las ideas de cómo llevar a cabo un concurso, una campaña de negocios, también se puede proteger. ¿Sí? Se puede proteger y se hace en realidad. ¿Sí? Ya tenemos al derecho de autor. A los derechos conexos y a las reservas. Ahora nos vamos al INPI, a la que hoy me toca dirigir a mí. Ahí es donde vamos a tener las invenciones. ¿Qué es la invención? Es toda aquella transformación de materia o energía. Para satisfacer necesidades del hombre. Al momento que nos dicen necesidades del hombre, hay un aspecto económico. Entonces, la propiedad industrial se atiende principalmente, o sea, se enfoca a la industria. No hay propiedad industrial si no hay mercado, si no hay comercio, si no hay industria. A diferencia de los derechos de autor, que eso puede atender a una mera cuestión estética. Que puede tener sus repercusiones económicas, por supuesto. O sea, a Walt Disney se le ocurrió Mickey Mouse, pues se inspiró Mickey Mouse. Pero créanme que Mickey Mouse tiene esa cuestión estética, de creatividad. Pero también tiene repercusiones económicas y claro que las tiene. No creo que haya alguien aquí que me pueda decir que no tiene repercusiones económicas. El Mickey Mouse. Pero nos vamos a los derechos de las invenciones. Estábamos en las invenciones. La propiedad intelectual. Entonces, aquí vemos que invención es toda aquella transformación de materia y energía. Que me lleve a proteger, a satisfacer la necesidad del ser humano. Entonces, eso se protege. Pero vamos a ver los grados de invenciones. Lo que más puedo obtener es una patente. Una patente me va a dar el derecho exclusivo. Ese anillo que me va a dar el Estado mexicano a través del INPI, ese anillo va a ser por 20 años. Para yo sacarle el mayor provecho posible y también que pueda yo cubrir todo lo que me llevó a tener ese invento. Los requisitos de patentabilidad son sumamente estrictos, son muy estrictos. Las barreras que yo tengo que pasar para que se me conceda un invento son muy estrictos. Primero, tiene que ser nuevo. ¿Qué significa nuevo? Que no esté en el estado de la técnica. Y este güey, ¿quién está diciendo el estado de la técnica? Bueno, el estado de la técnica es todo lo que se conoce hasta este momento. Al momento que yo estoy hablando. Eso es el estado de la técnica, todo lo que se conoce hoy por hoy. Entonces, es muy importante que los derechos de propiedad industrial, cuando ustedes llegan al INPI, es muy importante que no solo la etiqueta o el sello que les ponemos diga la fecha, sino también la hora. La hora porque es en ese momento donde para ustedes se corta el estado de la técnica hablando de innovación creativa. Algo nuevo. Ahora, pues ya es nuevo. Se tiene que hacer una investigación. Se corren investigaciones en las bases de datos de México, principalmente de las oficinas más importantes en materia de patentes, que son la de los Estados Unidos, la de Europa, Japonesa, Corea y China. Se corre para ver si hay algo que se le parezca. Bueno, ya pasó el primero. Ahora, una actividad inventiva que no sea obvio para un técnico en la materia. Si yo les digo, tengo un invento que consiste en un pedazo de madera, que puede ser de forma circular, hexagonal, cuadrada, donde en medio le pongo una laminilla de carbón y que va a ser para escritura, ustedes van a saber que se trata de un lápiz. ¿No? ¿No? ¿Ok? Pero entonces puede ser que ya, porque son técnicos en la materia o porque ya se conoce. Pero si yo tengo un invento, los que son ingenieros, químicos, biotecnológicos, QFBs, todos esos farmacéuticos, ¿no? Que me traen un invento, bueno, pues entonces se tiene que analizar si hay una actividad inventiva. Si no, el hecho que tú tengas algo, partimos de lo que se conoce, ¿no? Partimos de lo que se conoce y me dices, bueno, tiene una nueva aplicación o esto, pero era obvio, ¿no? Era obvio para un técnico en la materia que esto pues no pasa el examen de patentabilidad. A mí el otro día me preguntaron, y bueno, el tercer requisito que tenga aplicación industrial, que sirva para algo. Ese es el más fácil de cumplir. Es el último y es el más fácil de cumplir el que se examina. El otro día me preguntaron en un programa que me invitaron, en el de Marta de Baile. Me dice, bueno, a mí es muy complicado todo esto. A ver, explícanos algo sencillo para las amigas que nos están escuchando en casa qué es una patente. En ese momento yo traía un café, ¿sí? Un café que compré en esta cadena de La Sirena. Bueno, así le dije a Marta de Baile, en Starbucks, aquí sí puedes decir marcas y además tú sí puedes decir marcas porque eres la autoridad encargada de eso. Ok, de Starbucks. ¿Y qué creen? Me dan una manga, ¿sí? Ya saben, el cartón. Bueno, esa es una patente. Esa es una patente. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenemos un material conocido, que es el cartón, pero el hecho de que yo lo ponga en forma circular y que le ponga, ya saben, los tubitos o las ondas que trae, las ondulaciones estas que trae, de cierta manera, con cierta distancia entre el cartón principal y esto, la distancia entre cada uno de los arquitos esos que se forman, ¿sí? Eso hace que no me pase el calor y que no, que sea un, este, que esté, ¿cómo se dice? Haciendo en su ley de, o sea, que esté haciendo para afuera el calor o que no me llegue, eso es una patente. ¿Sí? Ustedes me dicen, ah, pues qué fácil. Pues sí, qué fácil. Pero a alguien se le ocurrió. Ahorita que ya lo vemos, es muy fácil. Pero, me dicen, ¿qué va a tener eso de nuevo? ¿El cartón ya se conocía? Sí, el cartón ya se conocía. Pero es obvio que si le pones el cartón, no. Porque si tú lo pones el cartón, sí, sin esas ondas, sigue pasando el calor. Ya no a una intensidad como está, pero sí sigue pasando el calor. Aquí ya no pasa el calor. Entonces, para un técnico en la materia no resultaba obvio que poniendo el cartón de cierta manera, ya no iba a pasar el cartón y se le otorga la patente. ¿Sí? Entonces, cosas sumamente sencillas, que hoy vemos sencillas, dicen, ah, pues qué fácil. No, claro, así cualquiera tiene una patente. Pues sí, pero no se te ocurrió a ti antes. No se te ocurrió a ti antes. ¿Ok? Eso tenemos una patente. Es el máximo grado de invención que podemos tener o el máximo grado de protección que podemos tener. Es la innovación creativa. O sea, se creó algo nuevo. Pero, ¿qué tal si no alcanzamos esos requisitos? Pues tenemos los modelos de utilidad, que es algo conocido, un pódium, ¿sí? Un pódium acá. Que le podemos poner, ¿sabes qué? Pues ya es conocido y todo, pero si lo haces de una manera, puedes poner aquí el agua, puedes poner el micrófono que yo traigo acá, o te puedas seguir. Eso es una innovación adaptativa. De algo conocido, lo adapto para algo nuevo. Y los diseños industriales. Los diseños industriales, todos ustedes traen ahí un teléfono celular. Pues el diseño industrial es como se da este teléfono industrial. Es como se nos da. La protección que tenemos de los secretos industriales, que es otra cuestión, otra figura de propiedad industrial. ¿Sí? Esa es un secreto. Ese no se registra. Se defiende, se protege, pero no se registra. ¿Sí? Ahorita cualquier duda que tengan, tenga una sesión de preguntas y respuestas, por favor tomen nota, ¿no? Los secretos industriales esos no se registran. ¿Por qué? Porque el INPI, vamos a empezar, el INPI es una autoridad registral. La principal función del INPI es proteger el sistema de propiedad industrial del país, administrar el sistema de propiedad industrial del país, y como, siendo una autoridad registral. Ustedes, cuando solicitan patentes, ¿sí? Van al INPI, se les da su patente, y en el momento que ya se les otorga la patente, desde que se publica la solicitud, es algo público, es un registro público. Mientras está en estudio la patente, no se puede saber, por la confidencialidad que se tiene que guardar. Pero una vez que se publica, ya publica, pues es público y ya es el registro público. Los secretos industriales no son así, porque en el momento que fueran registrarlos, pues se llevan a conocer por todos y cada uno de nosotros. A ver, ¿cuál es el secreto industrial más protegido o más famoso del mundo? ¿Quién me lo puede decir? La fórmula de la Coca-Cola. ¿La fórmula de la Coca-Cola podría haber sido patente? Sí, sí podría haber sido patente. ¿Por qué? Porque es la transformación de materia y energía. Pues el agua es materia, ¿no? El azúcar o todo lo que le pongan, ¿no? Esa transformación de materia o energía. ¿Sí? Pero decidieron no tenerlo. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una patente? Hace 20 años ya, bueno, no, hace muchos años, a los 20 años, hubiera caído al dominio público. ¿Ok? Entonces, es esto. Entonces, aquí lo tenemos. No es una patente, se guarda como secreto industrial. Entonces, así pueden ser muchos de sus secretos industriales, que ustedes lo quieran. ¿Qué incluye el secreto industrial? No nada más es cuestión de materia o energía. También es toda aquella información que se guarde con carácter de confidencialidad. Confidencial, secreto. Ajá. Que se tomen todas las medidas necesarias y más que necesarias para conservarlo como secreto. Y que me implique un beneficio económico y una posición de competitividad. Otra vez, el anillo. El anillo. ¿Se acuerdan? Pónganse. Entonces, ahí es donde lo tenemos. Entonces, si ustedes tienen un secreto industrial, quieren conservar un secreto industrial, pues la carga ya no es del INPI, ya no es la carga de examinarlo y todo. La carga va a ser en ustedes. De mantenerlo en secreto. Para esto, el secreto industrial tiene que estar materializado, tiene que estar externado, tiene que estar hacia afuera. Una cosa aquí, las ideas no se protegen. La exteriorización de las ideas es lo que se protege. Yo no puedo proteger lo que está acá, pero sí puedo proteger lo que vino de acá y lo puse o en un medio magnético, un medio electrónico, como ustedes quieran. Si entienden, las ideas no son proteger. Es que tengo una idea que me la quieren proteger. Ok, plasma la idea y eso es lo que se te va a proteger, la exteriorización de la idea. Ninguna autoridad va a poder entrar a la mente para proteger lo que tú tienes ahí, la exteriorización de la idea. Entonces, el secreto industrial tiene que estar exteriorizado, ya sea en un programa de cómputo, en un documento, en una servilleta. Pero que yo esté, esta cuestión para los programas, que esté en un archivo, pues que tenga claves de acceso, que el USB esté en una caja fuerte, que tengan todas esas cuestiones. Que mi servilleta donde escribí la fórmula de la Coca-Cola o la receta secreta del KFC, esté en una caja fuerte, que solo ciertas personas tengan acceso a ellos, que cuando tengan acceso a ellos me firmen una carta de confidencialidad, que va mucho más allá que un contrato laboral. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, tenemos que tener la protección. La protección del secreto industrial es muy importante. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo tenía una persona de confianza, tomé todas las medidas necesarias, ¿sí? Todas las medidas necesarias para que la persona, este cuate que yo se lo dije y estábamos haciendo el negocio, pues lo compartí, se lo compartí, me firmó la confidencialidad y todo, que estaba obteniendo la información en carácter confidencial. ¿Pero qué crees? Pues sí, me traicionó. Bueno, entonces en ese momento el secreto industrial es tan importante que les da vía acceso directo. Pueden venir con nosotros a quejarse, atendemos la solicitud, pero les da vía acceso directo a la Procuraduría General de la República. Pero ojo, aquí, la primera visita que van a recibir tanto del INPI o de la PGR va a ser a ustedes. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber si efectivamente se trata de un secreto industrial. A ver, ¿dónde está tu secreto industrial? ¿Lo tenías en una caja fuerte? ¿Cómo lo tenías? No, sin dar las combinaciones, nada. Sí, lo tenía. ¿Te firmó de confidencial? Sí. ¿Te firmó un contrato de confidencialidad en general y cada momento que tú le dabas información te la firmaba como tal? Sí. Entonces, hay que tener todo esto. Hay que asesorarse bien para tener. Y créanme, como ustedes pueden ver, que los secretos industriales también pueden resultar valor en el bolsillo. Pues ahí vean KFC, la Coca-Cola. O sea, pasando por aquí, muchos de ustedes tenían Coca-Colas ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde está. Y créanme que por lo más... O sea, aquí no se atiende así de sencillo, que fácil es. No, no, no. Es cualquier cosa. O sea, cualquier cosa puede ser una receta de un pastel. Una información comercial. ¿Sí? Vamos a decir... Ok. Vamos a decir, la información comercial es... Como puede ser la cuestión como Bimbo distribuye esos productos. Ustedes pueden tener maquinitas de Bimbo aquí en el lobby o lo que ustedes compraron hoy por hoy en el 7-Eleven, en el Soxo, en Extra. Pero también van a encontrar producto fresco de Bimbo en las faldas del Tacaná o en la Sierra Tarahumara. ¿Están de acuerdo? En cualquier lugar del país ustedes van. Ese método de distribución, nada más que eso ya se hizo público, es sumamente que les podría representar una ventaja competitiva. ¿Sí? Nos vamos a los signos distintivos. Los signos distintivos, pues las marcas. Cuando uno da clase, la marca es lo más fácil porque todos ustedes están en contacto. Todos nosotros estamos en contacto de las marcas. Ustedes pueden ver aquí. Telefónica. Ajá. Este... Campus Party. Campus Party es una marca. Ahí está TM. Trademark. ¿Sí? Todo es esta marca. Las marcas son todo aquello. Signos visibles en nuestro país. Signos visibles. O sea, que sean percibidos por la vista. Ajá. Para distinguir productos o servicios. Otra vez, que me va a representar una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese anillo que se llama un registro de marca? Es tener en exclusiva esa marca para distinguirme de ti y de ti y ser competitivo. ¿Sí? Y eso es propio de la naturaleza humana. Por eso tenemos un nombre. Nos distinguimos del vecino que está ustedes, que lo tienen ahí. Nos distinguimos de nuestra pareja. Nos distinguimos de nuestros hijos. ¿No? Con el nombre. ¿Ok? Somos diferentes. Entonces, en ese momento entramos al mercado, entramos a la competencia. Las marcas. Las marcas en nuestro país, como les dije, todavía tenemos la cuestión que tienen que ser visibles. Son signos, son visibles, que se pueden percibir por la vista. En otras latitudes, y estamos pensando en eso, estamos analizando la posibilidad, hay marcas olfativas. También yo puedo distinguir un producto con el olor, con el sentido del olfato. Y no estoy hablando precisamente de perfumes. Entonces, la primera marca olfativa que se dio en Europa se trataba de pelotas de tenis. Los que ustedes juegan tenis, ¿sí? Han visto que hay unas pelotas que ustedes las abren y huele a pasto fresco. No sé si las han visto, o sea, si las han olido. Estas pelotas que tienen un olor no a plástico, no a tela, sino a césped fresco, a pasto fresco. ¿Sí? Una marca auditiva. Aquellos de ustedes que manejen motos y que estén en la cuestión de motos, el sonido de una Harley Davidson es distinto a las demás motos. Tiene un sonido particular que los distinguen las personas que están con las motos. ¿Sí? Entonces, todo eso me representa una ventaja económica. ¿Y de dónde surgió eso? Del intelecto, de la innovación, de la creatividad. Los avisos comerciales. Los avisos comerciales. ¿Tienes una idea? ¿Sí? El Banco Fuerte de México. Ups, estoy en Bancomer y estoy hablando de Banorte, ¿no? ¿Sí? A que no puedes comer solo una. Fíjense el valor tan importante de las marcas y de los signos distintivos. Ustedes de aquellos tan chavos, ustedes, pero si llegan a tener hijos, hermanos pequeños, hermanos que todavía no sepan leer y escribir. Un niño, si no sabe leer y escribir, pero sabe que está yendo a McDonald's al momento de ver los arcos dorados. Y un ejemplo de esto que le pongo a mis alumnos es, el valor de las marcas es tan impresionante. Había un anuncio en televisión, estaba un bebé columpiándose, ¿no? Al momento que veía los arcos dorados, sonreía y cuando los dejaba de ver, lloraba. No sé si se acuerdan de esto. Imagínense, un niño sabe cuando ve los arcos dorados y no necesariamente ya sabe leer y escribir, pero sabe que los arcos dorados le va a involucrar algo dulce, ¿no? Puede ser la malteada, la papa con la catsup o algo, y le va a representar juegos, pelotitas, alberca que se va a venir resbalando. Todo eso le representa al niño y no sabe leer y escribir. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de la propiedad industrial. Pero la propiedad industrial, ¿de dónde sale? De la mente de cada uno de ustedes, de las ideas exteriorizadas de cada uno de ustedes. Las denominaciones de origen. Y no todo es tecnología y no es todo acá, este, cuestión aquí economías, vámonos a competitividad, a crecimiento. También hay un desarrollo social. Las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son todos aquellos signos que nos representan la exclusividad de un lugar que se representa en un producto. El tequila. El tequila, créanme que sí hay beneficios económicos, hay valor agregado para las comunidades, que fueran a las grandes industrias tequileras, pero también ya nos representa como país. Ya es algo que nos representa como país. El mezcal. ¿Sí? Olinalá. Olinalá es una madera que se da en Guerrero, ¿sí? Un tipo de madera donde se hacen artesanías. Créanme que todas esas comunidades que hacen esas cajitas de madera tienen un valor agregado al momento que le pueden poner olinalá. ¿Sí? Los anillos y los aretes que pueden tener ustedes de ámbar, el ámbar de Chiapas. ¿Sí? Esas comunidades que extraen el ámbar, que lo convierten en artesanía, pues también tienen un valor agregado. ¿Sí? Esas denominaciones de origen ya son para todos, siempre y cuando, o sea, es del Estado mexicano, es de todos los mexicanos. Así como el petróleo es de todos los mexicanos, el tequila también es de todos los mexicanos, es algo que nos representa. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros tenemos para que seamos competitivos crecimiento económico. ¿Sí? Otra figura que tenemos en México es las variedades vegetales. Las variedades vegetales, ¿sí? No se protegen por patente porque no se, por disposición a expresar la ley, pero aquel obtentor, aquel científico que logra obtener una variedad vegetal, ¿sí? Puede ser protegido a través de un certificado que lo da la Secretaría de Agricultura. ¿Sí? Eso es otra autoridad. Ahorita tenemos variedades vegetales en México que son protegidas. Ustedes oyen, pueden oír a sus papás, es que muchas veces a sus abuelos que dicen es que ya es temporada de mangos o ya es temporada de aguacates. Hoy por hoy tenemos aguacates y mangos todo el año y que es una variedad vegetal, o sea, ya se manipuló para que aguantaran los cambios de temperatura y todo. Pero si ustedes ven con sus abuelos es que hay mangos, antes en mi época había temporadas de mangos y bueno, y comían mangos mañana, tarde y noche, esa temporada. Pero hoy por hoy ya tenemos mangos todo el tiempo. Ustedes que, los chavos que le llevan a su novia una rosa de tallo grueso, de tallo grande, o sea, pues se van manipulando todas esas cuestiones, ¿no? ¿Sí entiendes? O sea, es el valor. Entonces, todo eso viene de acá, viene de acá y lo que queremos es protegerlo, perdón, es protegerlo para que también me genere un crecimiento económico. Como yo les digo a los que van a vernos al INPI, ¿no? Pues la patente sí, pero tenemos que tener presente la patente. ¿Qué es lo que se necesita en el país? Porque es muy padre tener el título de una patente, ¿no? Es muy padre, muy bonito ahí la patente y lo que describe y todo el escudo nacional, realzado, todo. Pero también es muy bonito tener acá, ¿no? Tener dinero en el bolsillo y que me represente un crecimiento. A eso vamos con la innovación. La innovación protegida nos va a generar crecimiento económico, ¿sí? Y estoy abierto para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a hacer un par de preguntas y respuestas. No tenemos mucho tiempo, nos alcanza como para dos o tres. Entonces, a ver, acá adelante si no sé. Hola, buenos días. Mi nombre es Aldo. ¿Aldo? Sí. Vengo, bueno, estudié en la UAP, en la Autónoma de Puebla. Ah. Donde, por cierto, ha repuntado en registro de patentes. Muy bien. ¿Es la tercera? Es la tercera. Bueno, mi pregunta, yo estudié en una facultad de ciencias, de ciencias de la electrónica. Y desde toda la carrera me di cuenta que las investigaciones que hacen los profesores, los investigadores, van muy dirigidos a... Bueno, para ser concretos, tienen poca aterrización. Y cuando hacen una investigación se tardan mucho tiempo. ¿Poca qué, perdón? No se aterrizan. Ah, ok. Entonces, pasan mucho tiempo investigando para que al final su investigación vaya a parar a un cajón. ¿Qué estrategia propone para poder lograr eso, lo que usted mencionaba, lo del círculo, para que termine la comercialización? Bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, darse cuenta, o sea, yo creo que aquí hay un poquito de ambición humana a darse cuenta de que eso me va a poder representar algo que va a ser benéfico, no solo para mí, sino para muchos. O sea, la cuestión aquí es, no hay que guardar las investigaciones. No hay que decir, ¿sabes qué? Pues, no puede ser una patente, pero ¿qué tal si puede ser otra de las figuras? ¿Sí? Por eso es que la Universidad de Puebla, gracias Aldo, de la Universidad de Puebla, si bien es cierto, está repuntando, es la tercera, cuarta del país, que ahorita nos está presentando más solicitudes, es un buen cliente, del INPI, ¿no? Este, y ahí estamos, pero entonces ya tienen un centro de patentamiento, ¿sí? Como ustedes dicen, no se aterrizan, muchas veces, pues, los científicos no nos aterrizamos, muchas veces van a decir, este cuate, pues, que no se da cuenta que estamos aquí en una cuestión tecnológica, y como es abogado, vienes a hablarnos de leyes, pues, es difícil a veces aterrizarnos, pero por eso hay que asesorarnos de alguien, ¿sí? Y por eso están los centros de patentamiento, en donde les pueden decir, ¿sí? Muchas veces les puedo decir, o sea, es lo que estamos tratando de hacer en la, una de las funciones, la otra función del INPI, es la, generar una cultura de propiedad industrial en cada uno de ustedes, por eso estamos aquí, por eso estamos yendo a la universidad, estuve en la Universidad de Puebla hace un mes y medio, dos meses, ajá, en donde me decían, oye, qué padre que venga un director del INPI, porque no habían venido, bueno, ¿sabes qué? Sí, pues, nos tenemos que acercar a ustedes, porque hay una meta presidencial, o sea, me dicen, gracias por venir, no, no, pues, gracias, gracias aquí a Movistar que me invitó, pero ustedes son los semilleros los que van a venir al INPI y que nos van a ayudar al INPI a cumplir la meta presidencial de elevar la patente de mexicanos, ¿sí? Porque tenemos que elevar las patentes de mexicanos, ¿sí? Hoy por hoy tenemos las patentes extranjeras están llegando, las patentes extranjeras van a seguir llegando, ustedes han visto y pueden ver que México está teniendo un despegue, ya estamos en ese despegue, las patentes están llegando, pero las patentes nacionales es las que nosotros tenemos que ver, porque una, un índice que nos van a calificar en cuanto a innovación es la patentabilidad de los países. Y créanme que me preocupa, como me dijeron el otro día en la televisión, ¿te preocupa esto? Claro que me preocupa, pero también nos está ocupando. Pues si me quedo en la preocupación, no, vámonos a ocupar y por eso es que estamos aquí, viniendo a esto, a este, a estos eventos, ¿dónde? Los semilleros, ¿no? Donde están las semillas, ustedes son semillas, semillas que nos van a dar innovación, que van a dar al país. Y también les digo, aquí el crecimiento económico, pero al momento que ustedes ponen a explotar una patente, se explota una marca, se explota una denominación de origen, vamos a tener todos y cada uno beneficios. Va a haber mayor inversión, más empleos y recursos para la investigación, para meterle dinero otra vez, para generar conocimiento. Esto no se acaba. Y esto no se acaba hasta que se acaba, pues se acabará cuando acabe la humanidad. ¿No? Esto no se acaba. Esto es círculos virtuosos. También, perdón, antes que nada, otra de las funciones del INPI es, estamos, conjunto con la Procuraduría General de la República, en el combate al cáncer de la piratería. No, estaba acá y luego, allá y acá. Ah, no, perdón. Ah, no, allá. Ya, ya, no. Acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Chávez. Muchas gracias. ¿Qué onda toca yo? Una pregunta, por ejemplo, ahora con la internacionalización y que todo está muy al alcance de la mano para, en cualquier lugar, si queremos registrar una idea, ¿qué recomendación podría darnos, por ejemplo? Ojo, las ideas no se registran. Perdón, ¿alguna innovación? Ajá, fruto de la innovación, sí. Fruto de la innovación. Para protegerla, porque, no sé, al menos a mí me da como miedo el registrarlo aquí en México, pero que alguien de otro lugar se entere y lo registre en otra parte. Entonces, ¿cómo poder proteger eso? No sé si sea válida la preocupación al final. No, no, totalmente válida. Claro que es bueno que tienes la preocupación, Tocayo. Mira, la cuestión aquí es que si tienes miedo, pues no hay que tener miedo porque el miedo paraliza. Órale, vámonos, ahí está el INPI, aquí te lo traje, ahí está. Los invito a participar, aquí está el módulo del INPI, para que si tú tienes una idea, te digan qué onda, vámonos y regístrala. Regístrala la exteriorización de tu idea, lo que sea. Y si no es con nosotros, bueno, ¿sabes qué? No es con nosotros. Vete al INDAUTOR y si eres, si es una cuestión vegetal, pues te vas con la Secretaría de Agricultura. Pero no tengas miedo porque si tienes miedo, el miedo paraliza. Y la cuestión aquí es el que se ponga las pilas. Ese es el que se ponga las pilas. ¿Y en ese caso quedaría cubierto a nivel internacional? No, ojo con esto. La propiedad intelectual se protege. El derecho a autor sí es universal. El derecho a autor, inclusive no necesitas registrarlo. Yo les recomiendo que sí lo registren. El derecho a autor surge desde el momento que se exterioriza, ¿no? Que queda plasmado. Bueno, yo les recomiendo que lo registren. El derecho a autor es sumamente rápido. Es más barato que las marcas y las patentes. Es muy rápido. Si ustedes van, si ustedes son los autores y van al INDAUTOR, puede ser que en un día o en dos días le otorgan su registro. Si utilizan a un apoderado, les va a tardar dos, tres semanas. Pero el registro. Y con el INPI, sí es a nivel, cuando son derechos de propiedad industrial, que son las invenciones, las patentes, marcas, sí son un efecto nacional, territorial. Pero tenemos tratados internacionales que te permiten que solicitándolo en México automáticamente quedes protegido. También, gracias a los tratados internacionales, vamos a decir que hoy tú solicites la patente en México. En el momento que solicitas la patente en México, ya cayó en el estado de la técnica. Ya tienes un año para solicitarla en otros países. Cuando es marca, son seis meses. Entonces, son los tratados internacionales. Es una materia muy internacional y estamos protegidos por todas partes. Y México está, somos la decimosegunda oficina más importante del mundo. Y no lo decimos nosotros en el INPI, sino la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para esto los voy a invitar a Expo Ingenio, para que veamos ya la propiedad intelectual. En octubre 16, de octubre 16, 17, 18, ya me aventé un comercial aquí. En este mismo lugar, aquí va a haber una cuestión, donde va a ser principalmente la propiedad industrial. Vamos a estar hablando de ella. Y ya los vamos a saludar. Gracias, Tocayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Aquí estoy. Creo que tenemos que... Cortarle. Tenemos que cortar. Estoy seguro que Miguel Ángel va a andar dándose vueltas en la campus. Sí. Y les podrá dar un poco más de información. Igual está el módulo del INPI para que lo visiten. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Seguimos con las actividades del escenario principal.